El sentimiento de Luis Martínez Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamoré, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te ha? ¿Cómo decirle que te ha? Si me preguntan, me dije que no, me dije que no Soy inmesto con ella y contigo, ella la quiero y a ti te olvidar Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aprendes, ya no te aprendes Aún imposible, ya no te hagas Ni me hagas más daño, ya no Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto y a ver solo hay nada Yo ya no puedo, no debo quererte Ya no te amo Me enamoré, me enamoré, de un ser divino De un gran amor Que me enseñó a olvidar y a perdonar Si me está con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no No, no, no La, 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 la No 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 Gracias por ver el video.